Mire, la verdad que la situación que está viviendo el Chaco es la situación que se vive en todo el mundo, ¿no? Claro. Y, en definitiva, lo que tenemos que mostrar y lo que tenemos y lo que estamos haciendo, obviamente, es lo que desde la legislatura podemos hacer, que es la búsqueda de acompañar, y más en esta época de pandemia, a un gobierno provincial que, obviamente, está haciendo y hizo muchas cosas en términos de poder mantener en pie la economía, generar obras en toda la provincia y poniendo en pie nuevamente el sistema de salud, que es lo que, en realidad, era lo más costoso en términos de dinero, ¿verdad? Porque llevar adelante, obviamente, el Hospital Modular, las refacciones en Barranquera, todas las obras que se hicieron en el Hospital 4 de Junio en Saez Peña, el hospital que se comenzó ya en el Espinillo con una inversión muy importante, la refacción a nuevo de todo el hospital de Margarita Belén y en otros tantos lugares. Pero, en definitiva, lo que tenemos que hacer es decirle a la gente de lo importante que es la construcción de un acuerdo político para que el Chaco siga siendo lo que estamos logrando con mucho esfuerzo. Terminar la Ruta 7 no fue una cuestión menor. Terminar el acueducto que va de Huichic a Pompeya no es una cuestión menor. Yo escuchaba por ahí, ¿no? Dice, ¿para qué hacer tantas obras? Las obras son conectividad para la gente, las obras son importantes porque se genera mano de obra. Y si usted analiza la obra que va de Bermejito al Espinillo, por ahí a la oposición no le interesa que 20.000 personas de esa zona se puedan comunicar o la obra que va de Asfalto, de Miraflores a Las Hacheras. Esto, por más que haya pocos ciudadanos, también tienen el derecho a buscar mejorar su calidad de vida y con la mano del Estado es lo fundamental. Yo escuchaba, ¿no?, por qué construyeron Arenas Impenetrables, que es un polideportivo que se hizo Juan José Castelli. La verdad que me sorprende, sorprende porque en definitiva nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de los jóvenes. Y yo estuve cuando se inauguró y estuve este fin de semana y veía con la alegría que estaban participando de los distintos eventos jóvenes de Sausalito, de Miraflores, de Bermejito, del Espinillo y los de Castelli. Los chicos son importantes en este proyecto político, son necesarios y no pueden decir que esto se hace únicamente estas obras en municipios de nuestro color político, para nada, porque se está haciendo uno igual en la localidad de Coronel Dugrati. Por eso digo, a mí me preocupan estas cuestiones cuando se intenta decirle a la gente que es el camino erróneo. Nosotros claramente tenemos una política y esa política es mantener la economía, luchar en el norte grande para que tengamos algo que nos han quitado el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, que es el subsidio energético, porque son necesarias estas cuestiones para los chaqueños. No podemos pagar la misma luz nosotros que estamos pagando y en Capital Federal que tengan subsidio eléctrico, ¿me entiende? O sea, esto es lo que queremos poner sobre el tapete. Obviamente que hemos tenido muchísimos errores, pero lo que no podemos es mentirle a la gente y decir que no nos estamos ocupando y preocupando y haciendo cosas por ello. Primero, el gobierno nacional nos dio la posibilidad de terminar obras que tuvieron cuatro años paradas. Tiene una mirada federal que es lo más importante, que uno se siente representado. Lograr la baja de aportes patronales me parece que es fundamental y la manera que trabaja el presidente de la nación con todos los gobernadores me parece que es algo importantísimo porque es necesario tener la nación, la provincia y los municipios. El gobierno provincial, como todos los gobiernos, están aprendiendo sobre la marcha en referencia a la pandemia. Pero el Chaco tiene 750 mil vacunados. Me comentaban mi hija, más precisamente, que es médica, que trabaja en Córdoba. Córdoba está llegando a los 500 mil vacunados cuando son cuatro millones los cordobeses. Quiere decir que el Ejecutivo provincial estuvo a la altura de las circunstancias y nadie puede decir o enrostrar con los fallecimientos porque nadie los quiso. Esa política no sirve por respeto a los familiares que han perdido a un ser querido, a todos que hemos perdido amigos, que hemos perdido conocidos. Esto no puede ser. Y la legislatura, me parece que hoy, precisamente, la oposición se levantó de la sesión. Había cosas importantísimas como las cuestiones necesarias de ampliación del Ejido que era necesario para Vilela y Barranquera. Había un predio que se va a construir una obra fantástica en Vilela. Pero, bueno, yo creo que todas estas discusiones al ciudadano chaqueño no le interesan. Estamos padeciendo, y esto no se ve en la capital, una decisión de la justicia de suspender todos los trabajos forestales. Hoy, en la provincia del Chaco, no se puede hacer leña, no se puede hacer carbón. 20 mil ciudadanos chaqueños viven de esto. Y el gobierno busca, por todas las maneras, de poder solucionar esta cuestión. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, el 1110, de prorrogar el término de ordenamiento territorial sabiendo, conociendo lo que pasa en la provincia, que hay muchos ciudadanos que viven de esto. Pero parecería que esto no le preocupa. Lo único que preocupa es decir no a todo, y lo único que preocupa es intentar denostar todo lo que se construye con mucho esfuerzo. Darle un aumento salarial a nuestras fuerzas de seguridad, que han trabajado y que siguen trabajando a destajo en la pandemia. Me parece que hay que reconocer el esfuerzo de nuestro Ejecutivo, lograr la quita y la prórroga de interés que teníamos para nuestra deuda. Me parece que es algo bueno, pero ellos interpretan que esto no es así, nosotros lo entendemos, pero no tenemos que tener una urna en la cabeza como la tuvimos todo este tiempo. Hay un tiempo de política y hay un tiempo en el cual nos debemos a la gente que nos paga el sueldo, que son los ciudadanos chaqueños, a los cuales le tenemos que dar respuesta, a los cuales tenemos que seguir diciéndole la inversión que se hizo en energía en todo este tiempo. Claro, por ahí uno dice, bueno, pero le están llevando energía a los productores que viven en el impenetrable. Y sí, le estamos llevando, porque este proyecto político piensa en los derechos que tiene la gente, piensa en mejorar la calidad de vida de todos, y en definitiva eso es lo que buscamos. Como obviamente usted me dice, tenemos errores, tenemos muchos errores, pero lo que nadie puede discutir, la gran inversión que se hace, los esfuerzos de no dado para mantener y poner en marcha la economía en la provincia, y creo que esto lo tenemos que valorizar todos y acompañar un proyecto que comenzó en el 2007. Mire, en Castelli en el 2007 no teníamos agua, yo soy de Castelli. Hoy tenemos un acueducto que nos posibilita a todos los castelenses tener agua, a la gente de Bermejito, a la gente de El Espinillo y a la gente de Miraflores. Pero esto no puede la oposición decir, sí, bueno, pero no hay agua. Y sí no hay agua porque hay una bajante de los ríos nunca vista en la historia. Esto no es culpa de un gobierno. La naturaleza lo quiere así, pero las obras están hechas. Mire, el vecino, en distinto, yo anduve en el Impenetrable, este fin de semana, el viernes, voy a estar en el departamento de Bermejo y luego voy a ir a Villán, que la Silvina, Durati. Pero el chaqueño, el que trabaja todos los días para llevar un plato de comida, ¿qué es lo que quiere que nos dejemos de pelear? Que le demos la misma posibilidad a todos. Por eso digo, no, yo le pido, uno habla con docentes del Impenetrable y estaban contentos con el aumento salarial, porque algunos estaban hablando de 6.000, 6.800 pesos en el Impenetrable. Cuidar el trabajo que tienen de parte del Estado, ser responsables. ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo y el Estado provincial se está ocupando para buscar la manera de que se vuelvan a reincentar en todo esto que es complicado, porque el Estado Nacional nos acompañó con IFE, nos acompañó con tantas cosas, pero en definitiva esto no alcanza. Entonces tenemos que generar política de que vengan inversionistas, de que en definitiva hoy la provincia del Chaco tenga que generar valor agregado a todo lo que produce. Pero todo lo tenemos que hacer juntos, juntos con aquellos hombres y mujeres de esta provincia, que saben de lo que es el trabajo genuino, que saben de lo que es un productor que lucha con la sequía, que lucha con la inclemencia de la lluvia, con la inclemencia del tiempo, ¿no? Y creo que nuestro gobernador está muy enfrascado en eso y muy preocupado y no deja minuto a minuto de pensar y de buscar alternativas. Se están reactivando nuevamente las viviendas que estuvieron paradas cuatro años, se consiguieron más viviendas, hay créditos de vivienda para mucha gente. Y ese es el camino, el camino de trabajar en conjunto y poder decirles a todos que no nos vamos a hacer los distraídos. La edad es como le decía, ¿no? Priorizan cuestiones que no le interesan a la gente, priorizan cuestiones partidistas en la cual me parece que la oposición hacerle un homenaje a Arturo Illéa, que fue uno de los hombres más probos que tuvo la Argentina, me parece fantástico. Pero también me parece fantástico reconocer a Villela y a Barranquera con un predio que necesitan para seguir haciendo obras, ¿no? O sea, ¿quién lo puede discutir a Arturo Illéa? Absolutamente nadie. Y yo he hablado y lo he reconocido. Pero también, si vos tenés algún compromiso de campaña, tenés que pensar en los barranqueños, tenés que pensar en la gente de Villela que necesitaban eso. vino el intendente, vino la intendente de Barranquera, concejales de todos los partidos políticos y retirarse de la sesión no es lo mejor, ¿no?